En episodios anteriores Si, la he clavado Si, la he clavado aca Si, la he clavado Si, la he clavado aca Buenas tardes Eh, buenas tardes Eh, te llamo por una cosilla Importante O sea, necesito un coche para ahora Necesitas un coche para ahora Si Tengo aquí justo las llaves de Robles Y es que vamos a darle el coche, de hecho está ahí detrás de la cámara Vamos a darle su coche ya de ya Pero antes de todo esto Resulta que mucha gente ve mis vídeos y no está suscrito al canal Acabo de comprar un super, ultra, mega, macro Épico, deportivo Y vamos a hacer una cosa Si queréis que el super coche que le he comprado Lo convirtamos en ultra de lujo Le metamos una tele, le metamos una play y todo eso Este vídeo tiene que llegar a 100.000 likes Antes de 24 horas O sea, el último vídeo ya llegó a 100.000 likes en 24 horas Pues si este llega a 100.000 likes en 24 horas Vamos a convertirlo en ultra mega de lujo Y se va a poder jugar con esto Pero si es que tú todavía no lo has visto Claro Todavía no lo he visto 10.000 personas suscritas al canal hoy O sea, en un solo día 10.000 personas Crean cuentas y se vuelven a suscribir Bro, ha quitado las llaves de tu coche La cosa es que el mismo día llamé para comprar el coche El mismo día fui a pagar el coche Pero Robles todavía no tienen ni idea del coche que es Vosotros tampoco tenéis ni idea Y ahora sí Vamos a ir desde aquí hasta el concesionario Cuando lo compré O sea, ¿es un concesionario o si no? Y vamos a coger el super coche O sea, en serio Vais a flipar tanto vosotros como Robles O sea, vais a puto flipar Y ya lo gairan Ha tenido que hacer algo Y es que resulta que hemos venido aquí a Platinum De hecho, bueno Estamos aquí donde vamos a comprar el coche Está el coche de Tarifa Justo allá a la derecha Sí Pero efectivamente No está Tarifa Y no está tampoco Quien me tiene que dar el coche Así que, ¿qué vamos a hacer? Le acabo de llamar Me han dicho que en 10 minutos Están aquí Así que vamos a aparcar el cochecito Y vamos a llevarnos el super ultra mega macro deportivo O sea, el deportivo más épico de YouTube Yo solo quiero tu amistad Vale, ya estamos aquí en Platinum Acabamos de comprar el coche O sea, mucha gente puede pensar que es este Con el coche de Tarifa No lo es Luego aquí hay un poco de chatarra Que podría regalarle esto Eh, no está nada mal Está muy épico Pero igual no En comparación con lo que acabamos de comprar Literal, creo que es el mejor coche de YouTube España YouTube América YouTube Guatemala YouTube Mundial O sea, es el coche Más puto deportivo Que vais a ver en vuestra vida Vamos allí Hermanos Mirad dónde estamos O sea, está lloviendo muchísimo Pero muchísimo Y estamos aquí Quiero enseñaros el coche Porque os lo repito Os lo digo Y os lo vuelvo a decir Este no se lo voy a regalar Pero Dios Es que está lloviendo a muerte La agua está como así A muerte Y la cosa es Tenemos el coche Que le vamos a regalar justo ahí Y efectivamente He comprado el nuevo Bugatti ¡Boom! ¡Yeah, tío! Mira cómo te lo hago Joder Me ha costado 16 millones Lo que estáis viendo aquí O sea, es súper exclusivo No, no, no cuela No, no cuela mucho ¡Oh! 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 Ya habéis visto el pedazo de coche que es O sea, sólo tenéis que verlo Es un ultra deportivo O sea, todo el mundo empezó a decirle Dios, es súper deportivo Vas a flipar con el coche Y, eh, no está nada mal Mirad cómo es O sea, creo que está muy chulo Es un Subaru Juicy del 1998 Mucha gente que me está viendo Todavía ni había nacido ahí Pero vamos a estrenarlo Como estrenamos Dios, estoy chorreando, bro Como estrenamos todos los coches Ultra deportivos aquí en el canal Y es efectivamente ¡Oh, yeah! Otra vez, otra vez Que no se te ha visto bien ¡Oh, yeah! Bueno, vamos para adentro Métete por allí, bro Vale, este es el coche Que le vamos a regalar a Robles O sea, me estoy poniendo malo Literal de grabar este vídeo Mirad que ya es más épicas Y quiero que veáis una cosa O sea, bueno Primero, os voy a enseñar Cómo suena Porque mirad O sea, mirad esto ¡Uh! Le piso, eh No, fuera de coño O sea, mirad Lo primero Las ventanas las tiene aquí Bajo Mira, mira, mira El señor real ¡Eh, tío! No está nada Mira, mira, mira Eh, eh, eh Oye, o sea Fuera de coño O sea, es un coche muy bueno Mirad el espacio que hay atrás O sea, para hacer Lo que queráis Luego, otra cosa Aquí no hay espejo Solo está este espejo Aquí tiene la típica lucescilla De coche O sea, es que este coche Es de 1998 Luego, las luces las tenemos por aquí No la he llevado ante encendida, ¿verdad? No, no Es verdad, o sea, me habéis pillado Esto no es un Bugatti De esto, del Black Noir Este, como se llama Bueno, han sacado Resulta que han sacado un coche Que vale 16 millones De euros o de dólares Y hay uno en el mundo Pero no, no es este, ¿vale? Me habéis pillado Pero te voy a decir una cosa No lo voy a enseñar ahora Porque, o sea, no quiero que nadie se asuste Cuando yo arranque este coche Otra vez, digo Porque se pone todo por allí Pero es que resulta que lo que veis aquí Que puede parecer un coche antiguo En realidad sale una super pantalla Una televisión Con Netflix chill Todo el coche se vuelve una cama Y, en serio, es brutal Bueno, no fuera de coño O sea, es un coche Sin más, ¿no? Es un coche que le voy a regalar a Robles Es un coche que yo creo que le va a hacer mucha ilusión Porque él no tiene ni idea de qué coche es Y, o sea, no sé qué se espera Pero empezamos a decir Es super deportivo Es la foy Es épico Es epic shit Pero no O sea, es un coche realmente guay para moverse Y estoy muy contento Porque en realidad Mira, mira Bueno, es que no tiene, o sea, no tiene mucho Creo que el coche está muy guay Y ahora sí vamos a ir a la casa Vamos a regalárselo a Robles Vamos a ver qué tal reacciona Y vamos a probarlo Que no lo hemos probado Por cierto Esta bestia Extracción cuatro redes O sea, es cuatro por cuatro Lo podemos meter en cambio Incluso algún día podemos hacer un vídeo Y no solo eso Sino que tiene ochenta caballos Que, eh, che Subar yo estoy Aquí te lo dejo Así de fresco Así de epic shit Cuatro tomas falsas después Vale, ya acabamos de llegar a la casa O sea, todo el mundo está arriba Para reaccionar shoot Para reaccionar salvo Para reaccionar Robles Porque de hecho es el coche de Robles Incluso shoot O sea, de hecho Bro, traigo el mejor coche Que hay en Youtube España Tienes que sacar el tuyo Y mirad, o sea Literal Ha sacado el R8 Y ha dicho Vamos a dejarle espacio Al mejor puto coche, tío No fuera de coña O sea, podéis comentarme ahí En los comentarios Hombre, no me vais a comentar en el culo Podéis comentarme ahí abajo Un nombre épico Vale, así que vamos A buscar a Robles en la habitación Y vamos a decirle Hermano ¿Te acuerdas que tiraste un dardo A un mapa? Esto es tuyo Vale, o sea Estamos ya Todos reunidos Y mirad que épico Epi shit Epi shit O sea, es el coche Os lo digo ya, eh El R8 Es bullshit Al lado del coche O sea, es ¿Serio? El mejor coche Que he comprado en mi vida Os presento Al epic shit Espera Quizás nos parezca un poco raro Desde fuera Pero el salir de verdad Que se va a fumar A ver A ver cómo suena Claro, claro, chavales Montar esto Oh, eh Cinco puertas Claro, claro Mira, mira Tres, dos, uno Lo peor es que no suena mal, eh No suena mal Hombre Es tocho o no Mira la radio Ah, por ti Artículo, artículo, artículo 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 3, hermano Mira Artículo ¿Es ha molado? Está muy guapo Es un coche épico Está bien épico, eh Vale, hemos avisado a Robles Tenemos el super coche en el garaje No, eh Estoy listo Pero se ha quitado el R8 A la mierda Epic shit Para poner el mejor coche Que hay ahora mismo Me siento Logan Sí con las gafas Dios Porque son las gafas épicas De Logan J Puedes conseguirlo en tienda o en la web ¿Qué esperas del coche? O sea, tú sabes que te dije que era súper deportivo Que era un cochazo Sí, pero puede que no Y sabes que soy un tío que tú dices Todavía no vi el coche, ¿eh? Todavía no lo vi Claro, hombre, lógico O sea, la onda es que lo reaccione 100% Y en teoría eso está, ¿no? Sí, o sea, el primer día sí que lo compré O sea, fui yo a comprarlo, pero él me dijo No quiero saber nada, no quiero saber qué coche es, no quiero verlo Literal, detrás de cámara le dije No quiero ver nada, no quiero saber nada Vale, pues hacemos una cosa, tú sales por ahí Sale por ahí Abrimos el garaje, pero ¿qué piensas? ¿Qué coche? ¿Qué piensas? En plan, ¿qué rollo? ¿Qué estalla? ¿Qué epic shit? Ok Vale, está de espalda Abrimos el garaje, todavía no gires ¡Dios! ¡Qué pedazo de coche! ¡Mierda! Dios Creo que es mucho, bro Creo que es demasiada potencia Para tu sexy cuerpo, ¿eh? 3, 2, 1 Robles Te doy las... Ahora, pero lo veo con gafas o sin gafas Te lo meto aquí, te lo meto aquí ¿Qué? Tienes las llaves de tu nuevo coche ¿Tienes las llaves? Sí Y ese es tu nuevo coche, bro ¡Pero dale la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una mierda! ¡Bro! ¡Bro, entiendo lo del tuyo! ¡Tienes porque el tuyo! ¡El de ojo! ¡Puedes sacar como podéis irte y puedes llevártelo y hacer lo que quieras! ¡Regalo de cumpleaños! Aunque no sea su cumpleaños, claro, pero... ¡Yeah! ¡Dale, dale, sacalo! ¡Woooh! ¡Dios, súper deportivo! ¡La polla, tío! ¡Me voy al gimnasio! ¡Tío, gala! ¡Me lo ha ganado! Pero salí muy fitness, por eso, apreté muy fuerte ¡Dale, dale, dale! Sí, entiendo ¡Qué peligro, bro! ¡Cuidado! ¡Os cae lluvia, bro! ¡Fijate cómo voy a salir, bro! ¡Atento! ¡Como un niño con su nuevo coche! ¡Venta las ruedas! ¡Mira, míralo! ¿Eso ha sido un launch control? Creo que se cree que ha sido lo más épico de la vida, pero... En su mente ha sido todo hecho, pero... Ha sido la bullshit, eso sí Le he regalado el nuevo coche, se ha ido Literalmente se ha llevado su nuevo coche ¡Shot! El R8 no puede entrar mientras está ese coche ahí, bro Lo siento, ¡Shot, tío! Que se quede fuera del R8 Para mierdas así no hay hueco en nuestro garaje ¿Qué te ha parecido el coche, tío? ¿Todo bien o qué? Con una sola cosa te lo explico Dima ¡Listo! ¡Eso es lo que me pareció el coche! ¡Es brutal, eh! Fuera de coña, está muy bien Fuera de coña, está muy bien para yo manejarme acá Paredes de gimnasio, ir a mis cosas Para lo que quieras, tío, es tuyo O sea, todo esto es tuyo Me encanta Eh, Roles la ha pillado, Roles está ahí atrás Le ha encantado, realmente, o sea, es un buen regalo Y ahora quiere shoot, me ha dicho, bro, yo quiero cogerlo, no sé qué Es que es épico, eh Espera, 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 cinturón, bro Para, 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 para Me voy a poner cinturón Que la seguridad es importante Siempre usa gorra Bro, o sea, fuera de coña, el coche es brutal ¡Suscríbete al canal!